Para hacer esta integral la separamos en dos partes. Esta parte es fácil porque tengo el seno arriba, que es la derivada del coseno, y me queda menos logaritmo de pirón y menos más coseno de x. Ahora, para esta parte hay que usar la siguiente igualdad. El coseno de x es igual a 1 menos tangente cuadrado de x partido 2, partido 1, más tangente cuadrado de x partido 2, ¿vale? Entonces, voy a desarrollar un poco esto, que es 1 partido 1 más 1 menos tangente cuadrado de x partido 2, partido 1 más tangente cuadrado de x partido 2, diferencial de x. Si opero abajo me queda 1 partido 1 más tangente cuadrado de x partido 2, más 1 menos tangente cuadrado de x partido 2, partido 1 más tangente cuadrado de x partido 2. de aquí me queda la integral de 1 más tangente cuadrado de x partido 2, partido 2, ¿vale? y ahora, como la integral de la tangente también es 1 más tangente partido 2, me queda ojo, cuidado, el 1 medio sale fuera. No, el 1 medio se queda dentro. Ya está. Si tengo el 1 medio dentro, esa es directamente la tangente de x partido 2. Porque tenéis que recordar que la derivada de la tangente de lo que sea es 1 más la tangente cuadrada de lo que sea. Y yo tengo aquí 1 más tangente cuadrado de lo que sea y la derivada de lo que sea que es x partido 2 es 1 medio. ¿Vale? Lo falso.